¡SOOOOOO! ¡Bienvenido soy! ¡Me puse en tu camino! ¡Mira muñeco! ¡Conquistando todas las plataformas agitanas! Para Mastrana TV Mastrana TV ¡Suscríbete! ¡Feliz de nuevo el tuyo! ¡Juanito Pulido! ¡La famosa Castilla! ¡Lleve con la manita! ¡La van a San José! ¡Saga tus bellos y doble mi amor! ¡Juanito Pulido! ¡Amor! 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 ¡Frigodito! ¡Y su amor cerca! ¡Sonido superfónico! Quizás aquella noche ¡Vamos! ¡Cuando nos conocimos! ¡Me puse en tu camino! ¡Para llame su pesito Matías! ¡Cachequero de sabor! ¡Llamas aquí! ¡Que carata bonita! ¡Nombre! ¡En tu y tú! ¡Suyo! ¡Le bien está limpio! ¡Suebañero blanco! ¡Vamos! ¡Se un nos vemos fuera blanco! ¡Se un nos vemos fuera blanco! ¡Que carata con ese su bañero blanco! ¡La llevo de paseo! ¡Nombre! 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 ¡Y cabana ya! ¡Tu y cabana ya! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡La lina muchachita! ¡Panía! ¡Panía! ¡Nombre! Hay siete Dos La pequeña La pequeña La pequeña Allá en el cielo Así que son Oye nomás que te paso Que linda muchachita Amarcito Rodríguez La mala de San Bernal El famoso sobrino Somorifone El doño Choque y el doño Contecito Para el carrizo Más y el doño Toda las cinco de mayo Toda el barrio negro Vamos a su cuero El doño El doño La nena Contecito Y ya Daniela Bentecita Bienvenido Y hoy digamos Contigo Vania Y ya nos reportamos Con San Pachito San Cali Para el famoso sobrino Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete La hermosa Que linda muchacha Lleve puntos hermosos a mí Y su amor De su vida El doño El famoso Che Bienvenido Soy yo DJ Que linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Esta mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Atomio Espinosa Siempre Vania Palabia Herrera Esta noche Que linda está mi negra Cantina de salud La cosa La llevo de paseo Vamos por el campo Que vania Negra con su pañuelo blanco Vamos a su pueblo sol Llevo de paseo Nos vamos por el campo Desde Comasatepec Veracruz Siempre con la vania Son Panía 97 Panía 97 ¿Cómo lo ves en la disco? Y ya Cantina de sabor San amor Como se dice Francisco Rafael Espinosa Juanita Pulido Siempre con la vania Onda la flota roja La empresa Ideo Siempre con el más impresionante Quizás Cuando nos conocimos Pará El famoso bueno sol Siempre con la vania Sonido cazador La mucha quinta Hasta testa En Panía Juanita Juanita De Jessica Espinosa Marigliones De nuevo el tuyo La famosa roja Está mi negra Con su pañuelo blanco ¿Qué qué? Por el paseo Nos vamos por el campo ¿Qué qué? Negra con su pañuelo Moneditas de sabor Por el paseo Nos vamos por el campo Esa noche Sonido cazadores Pañuelo 97 Y Anderrera Pañuelo 97 Pañuelo 97 Pañuelo 97 Pañuelo 97 Pañuelo 97 Pañuelo 97 Y Anderrera Pañuelo 97 Con su pañuelo blanco Te llevo de paseo Nos vamos por el campo Compadre de sabor Mira nada más como va El sapo de Sapa ¿Cómo lo ves mi sapo? Anda con todo el chaparrito ¿Verdad? Compadre de sabor El sapo de Sapa El peri número Vargas Omar Rojas